Buenas tardes, ¿cómo están hermanos? Una vez más, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir juntos de este tiempo de alabanza, en esta conferencia familiar. Vamos para comenzar a orar a Dios para comenzar este tiempo de sus manos. Oramos. Señor, te agradecemos por este día, agradecerte Señor por esta oportunidad que nos permite estar juntos Señor, con mi iglesia, Señor, en esta conferencia donde Tú nos vas a desafiar, Señor. Te ruego para que Tú obres en nuestros corazones, Señor, desde este momento, Señor, y que por medio, Señor, de las canciones, Señor, también por lo que se va a compartir, que Tú hables a nuestros corazones. Entreamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar esta canción que se llama Tú nos crees. Tú nos creaste con un propósito Para tu nombre glorificar Y cada día sobre la tierra Y cada día sobre la tierra Y llamaremos tu majestad Y nos creaste para alabarte Para tu gloria manifestar Y cada día sobre la tierra Y cada día sobre la tierra Y nos creaste en mi amor Queremos hacerte gloria y honor Queremos hacerte la oración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria y honor Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Y nos creaste en mi amor Y nos creaste con un propósito Y nos creaste con un propósito Para tu nombre glorificar Y cada día sobre la tierra Y que nos creaste con un propósito Y cada día sobre la tierra, anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Ajusteciendo todo lo que tengo, Señor. Ajusteciendo todo lo que tengo, queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Bueno, hermanos, vamos a continuar cantando esta canción que se llama La sombra de tus alas. Como la aurora de tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Mi vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré. Mi vida, confiaré. Y esperarse en ti con él Te veré Mil como el amanecer Me mirarás Tu voluntad En la sombra de tus alas Siempre quiero estar La noche acabará Campará esa mis pies Tu verdad levantarás De nuevo Puesto los ojos en ti Esa es la forma en que quiero vivir Dejando atrás La duda y el miedo Porque haré Mi esperanza en ti con él Te veré Mil como el amanecer Me mirarás Tu voluntad En la sombra de tus alas Siempre quiero estar En la sombra de tus alas Siempre quiero estar En la sombra de tus alas Siempre quiero estar Muy bien hermanos Vamos a continuar Con la última canción Que se llama Dulce Refugio Dulce Refugio En la sombra de tus alas Es Jesucristo el salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra Con su palabra y su amor Vengo a reposar En él Él es mi amigo Una poderosa y fresca canción Él es mi amor Él es mi amor Él es mi amor Hoy ser refugio En la tormenta Es Jesucristo el salvador Él me alienta Y alimenta con su palabra y su amor, vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Muy bien hermanos, continuamos con el tiempo con la palabra de Dios. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.